hola amigas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de lucho gangster en que les habla su amigo lucho bien acá me encuentro testeando todos los eventos que se nos vino para comenzar el mes aniversario de diablo inmortal ok entonces acá tenemos un icono donde nos va a llevar a los eventos que están activos actualmente a partir de hoy 6 de junio ok vamos a tener el golead de oro maldito vamos a tener la marcha de los tragos saqueo de trago y prueba de saqueo entonces un momentico acá al golead en voz de diablo 4 que lo vamos a tener hasta el 20 de junio a partir de hoy hasta el 20 de junio entonces nos va a la experiencia gemas normales y objetos legendarios que como hago para batallar con el amigo lucho sencillito mis amigos simplemente vamos a tener que necesitar unos pergaminos de portales de oro maldito donde acá lo vamos a obtener de dos maneras a través del evento marcha de los trascos que debe ser de lo que va y andando simplemente en todo el santuario farmeando y si tenemos suerte nos vamos a topar con portales que nos van a llevar también a este bus entonces vamos momentico a este evento ok que es la marcha de los trascos donde acá obviamente haciendo todas las actividades que tenemos aquí vamos a llenar la barrita y nos va a dar cimeras fíjense que acá nos dan tres contratos y este cosmético que es el portal de la mesa glorioso que entonces es simple mis amigos acá inicia sesión ya me dieron acá un cosmético que es un marco del avatar ok y acá está lo que yo quiero que son los pergaminos del portal de oro maldito que simplemente lo voy a obtener completando tres partidas de la prueba de saqueo que es esta que está acá ya te decide lo que va derrotando mis monstruos en un montón de actividades y así voy a obtener los ok o si no simplemente andando en el santuario voy a obtener también la oportunidad de entrar y batallar con este goleado entonces vamos un momentico acá a lo que es la el evento del saqueo del trascos que esto es un evento que es verdad que está buenísimo uno de los mejores que ha sacado blizzard en todo el juego desde que salió entonces porque aquí mis amigos vamos a obtener el doble de recompensas ok aquí nos dice que podemos obtener a lo largo de 36 horas que equivalen a un día y 12 horas que simplemente lo que tengo que hacer es activar acá y una vez activo esto van transcurriendo las 36 horas para yo poder hacer todos los eventos que se me pide y obtener el doble de recompensa entonces esto pendiente ok una vez que ya hayas hecho lo que vayas en el día tienes que cerrar sesión salir fuera de línea mis amigos para que así pueda detenerse el cronómetro ok no puedes dejarlo así en standby porque si no simplemente se te va a transcurrir el tiempo y vas a perder el evento entonces pendiente con eso ok porque así puedes perder el evento entonces fíjense lo que podemos obtener joyas espejadas esto está buenísimo que tenemos puntos de batalla doble objetos legendarios dobles tenemos desechos doble experiencia gemas normales equipos doble y oro entonces esto está buenísimo eso lo vamos a tener ojo con esto desde el día de hoy 6 de junio hasta el 13 si hasta el otro jueves ok entonces vamos a ver este evento que duela bastante bien esto es lo que ya le venía explicando y dónde puedo participar acá amigo lucho sencillito en los siguientes eventos lo puedes hacer en el bestiario esto lo hacemos diariamente entonces pilas acá simplemente hace tus tres bestiarios recuerda que tienes 36 horas no abuses de allí simplemente a tus tres rápidamente tu infernicario que también queda mucha recompensa fisuras de desafío y aquí ok nos pueden dar el material que tanto necesitamos para mejorar los equipos de conjunto ok el cristal acuérdense bien entonces esto estaría de verdad buenísimo lo que no han hecho la fisura desafío aprovechar hacerlas ya para obtener el doble de esa recompensa misiones ok si es posible potenciar las con las esencias ok y así obtener mayor recompensa la pesca que esto lo dejaría de último porque la pesca de verdad que quita bastante tiempo los calabozos obviamente ok equipos de conjunto que no puedan doble equipo de conjunto eso estaría buenísimo ok purga en la profundidad de las torres maldita y aquí guaridas ocultas aquí me voy a tener un momentico ok porque te voy a explicar lo de las guaridas mucha gente piensa o que nos dan ciento y algo de gemas tanto 63 si no me equivoco tanto vinculadas como comerciales no vayas a pensar mis amigos que nos van a dar 200 ahora de esta gema no simplemente lo simplificaron cómo es esto amigo lucho sencillo si antes te metías 21 veces a las guaridas a partir de que esté activo el evento de las 36 horas simplemente te vas a meter la mitad ok es decir en el primer piso que son gemas vinculadas las que te van a salir en el primer piso te va a dar doble gemas es decir si te da un agua marina de doble agua marina vinculada si te da un zafiro doble zafiro vinculado y si te da un rubí doble rubí vinculado ok entonces que al caer en el segundo piso te van a dar las comerciales si te sale un citrino comercial te va dar doble citrino y así hasta que termine qué quiere decir esto que al finalizar las guaridas te vas a dar cuenta que en menos tiempo y si te las guaridas que tienes que hacer en la semana entonces esto es simplificación yo considero que blizzard debió debió haber puesto el doble de gemas porque tampoco es una gran cantidad ciento y algo de gemas darnos 200 y más de gemas sería buenísimo como parte de las recompensas por el aniversario pero bueno así son las cosas mis amigos entonces esto yo recomiendo por lo menos yo que hice en esta semana ya con mi personaje a mí me gustaría empezar a partir del lunes pues ya es cuestión tuya es criterio tuyo a partir del domingo si no lo has hecho puedes aprovechar este hacerlos el mismo domingo las guaridas y punca ya el día lunes y aprovechar el tiempo y volverlas a hacer ok te la vas a llevar en menos tiempo o que labrar en zona salvaje que es el farmeo y actividades de alcohol entonces la recompensa del paseo no se van a duplicar qué pilas con eso si la nos van a dar por medio de un esquino bate doble skin entonces la recompensa no se van a duplicar no cambiará el límite semanal de punto de batalla y gemas normales aquí nos va a aclarar lo de las gemas que estoy diciendo o sea no nos van a 200 y pico de gemas no nos va a darle el doble punto de batalla ok fíjense bien aquí con las joyas espejadas que tengo una duda aquí ahorita lo vamos a testear para que lo veamos mis amigos dice acá durante el evento los jugadores podrán activar las joyas espejadas dos veces para tener recompensa doble de las fisuras antiguas es decir vamos a lo largo de las 36 horas que dura el evento vamos a tener dos oportunidades para activar las joyas espejadas que dos veces pero aquí viene mi gran duda las joyas espejadas no pueden activarse más de una vez en un día entonces yo lo puedo interpretar de dos maneras no sé si es error de traducción de verdad y ya se los voy a demostrar que si aquí me dice que lo puedo hacer dos veces dos veces en el evento entonces fíjense bien vamos a activar un momentico el evento acá fíjense que ya lo voy a poner en marcha dice acá la potenciación de saqueo del trago se activará durante 36 horas de esa continuar listo entonces aquí ya lo active fíjense que acá me da como una especie de conteo de las cosas que voy haciendo entonces esto es como una carrera de meterse en un lugar y agarra lo que puedes y sale entonces algo así aquí me va a dar las joyas espejadas que tengo y entonces vamos a la fisura antiguo y reclamó mi cimera y fíjense acá aquí viene mi cuestión se me acaba activa el saqueo del trazo que dice aquí durante el evento la modificación de joya pan sólo se puede activar una vez una vez se puede activar en esa ronda específica la fisura antiguo a cada botín de gema general regular incluye una gema legendaria adicional del mismo tiempo que nos va a llegar al correo que ten en cuenta que esta modificación exclusiva para jugadores que activen joyas despejadas y no se extiende a los compañeros entonces si yo aquí activo voy a meter esta para que me queden tres para una segunda vuelta que pasa que yo activo aquí ok entonces pilas aquí tengo 0 de 2 si yo hago la primera ronda porque ya la acabo de activar se supone se supone que no me debería dejar activarla nuevamente por lo que dice las instrucciones las joyas despejadas no pueden activarse más de una vez en un día acá vamos a hacer lo siguiente activo el saqueo del trajo tengo 0 de 2 ok según las instrucciones que me acaba de decir sólo puedo activarlo una sola vez al día entonces la segunda opción debería activarse mañana ok pasado ya el reset del servidor entonces vamos a entrar al momento y hagamos la fisura rápidamente bien mis amigos entonces vamos a ver si tengo suerte de una gema de cinco estrellas no la tuve qué lástima y vemos el resumen acá ok y acá tengo mi registro ok y aquí tengo mi doble gema ok entonces acá tenemos otra vez el letrero ya hice una de dos ok acá no debería dejarme seleccionar esta opción ya que hice el evento el día de hoy esto debería marcarse para mañana pero de la casualidad que le doy clic y sí ok está activo está tratando de las instrucciones entonces fíjense que puedo nuevamente activar el evento entonces esto me da como conclusión lo siguiente no sé si de repente yo entendí mal acá no sé qué opinen ustedes en los comentarios pero si yo hago este evento ahorita que lo voy a hacer entonces como son dos veces por el evento que quiere decir que el día de mañana cuando haya el reset este letrero se me debería marcar nuevamente bien mis amigos vamos a ver entonces acá si tenemos suerte de una de cinco estrellas o si la tuve jajaja que bueno con apenas tres fíjense que ahí ya me da wow tuve la fortuna mis amigos de una chispa de vacío doble y una esperanza embotellada doble que suerte con apenas tres cimera que bueno ahora a ver de qué va todo esto vamos a ver de cuántas estrellas de tres estrellas y fíjense aquí las tengo doble entonces ya acá usé mis dos opciones ok y si vengo a meterme otra vez ya no aparece el cuadro entonces siguiendo acá las instrucciones que me dice acá durante el evento podrá activar las joyas para dos veces dos veces será en el evento para obtener recompensas dobles perfecto y dice las joyas despejadas no pueden activarse más de una vez en un día yo lo acabo de hacer entonces a mi conclusión debería entonces para el día de mañana como hice el uso de esta opción de mi joya de espejadas doble lo hice el hoy mañana debería activarse nuevamente el letrerito con dos oportunidades más para obtener gemas duplicadas es lo que yo puedo entender no sé qué entiendan ustedes amigos míos entonces ese es mi confusión no le puedo decir porque hay que esperar mañana mañana de ser así entonces te darás cuenta que esto se debería renovar otra vez con las dos opciones y así se cumpliría entonces bueno mis amigos este acá vamos un momento a un evento que se llama las pruebas de las hordas y empezó a buscar una partida que todo el mundo ahorita anda activo con los eventos entonces fíjense que al principio no va a parecer goblins ahí está matar los goblin lo más que puedas rápidamente vamos a matar goblin 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 ese es el evento de las pruebas de las hordas al hacerlo fíjense que acá ya derrota y extrajo y ya al obtener mi primer portal entonces puedo batallar ya en el evento que lo voy a usar y bien mis amigos bueno acá el pergamino nos trajo hasta este portal del oro maldito fíjense en la forma que tiene entonces aquí vamos a entrar y vamos a batallar contra este señor que el escenario se parece mucho al de lazar ok y empezamos y bien ya cayó el boss entonces nos da un legendario nos dio gemitas normales y bueno ese es todo el boss entonces bueno mis amigos esto es comenzando el mes aniversario de diablo inmortal de verdad que se vino con todo de verdad que se ve bastante atractivo es cuestión de distribuir bien tu tiempo y recuerda cerrar sesión entonces mis amigos este vídeo que te quería traer testeando todo lo que se nos vino para diablo inmortal cuando haya más información recuerda que pronto se viene el mercado fantasma se nos viene un montón de sorpresas más y bueno sin más nada que decirte recordando que te suscribas a canal dale like si te gustó y comenta que te parece todos los eventos que se nos viene para el juego y entonces mis amigos se despide tu amigo lucho hasta otro vídeo bye bye